La información tiene que ver con un conflicto que se desatara allá por el 23 de octubre en las últimas elecciones, días anteriores a esa elección. En el municipio de Guaynayel, el intendente Alejandro Abraham le dio la protesta de los trabajadores municipales por el reclamo de algunos puntos que fueron cumplidos en su momento como por ejemplo el no cabo más con tickets de un incentivo que se les da a los trabajadores municipales de Guaynayel y también que no se les cobrara la prueba del material de trabajo es decir, la ropa de trabajo, guantes y demás elementos pero también se había escrito que este cabo de incentivo que no se realizara en tickets pero sí en efectivo se incorporara al básico que cada trabajador municipal de Guaynayel recibe esto no ha sucedido así y se lo ha ido pagando en cuotas son sumas de entre 70 y 120 pesos depende de la categoría de cada uno de los empleados y es por ello que en el día de hoy se reaviva este conflicto y los trabajadores tanto de espacios verdes como la gente encargada de la recolección de la basura se están reuniendo en sus lugares de trabajo para luego, si así lo deciden, marchar hacia el municipio de Guaynayel el primer punto de reunión de estos trabajadores se está desarrollando en el corralón municipal de la municipalidad ubicado en calle Mitre 516 a escasos metros del carril Bandera de los Andes y ahí se están reuniendo para luego marchar hacia la municipalidad de Guaynayel hay que decir que esto va a afectar tanto a la recolección de residuos como al traslado de un bien tan vital como el transporte agente de servicios de espacios verdes de la municipalidad de Guaynayel es la encargada de la distribución de los camiones del agua así que hay que ver cómo se resuelve este conflicto qué magnitud tiene y si de una vez por todas ya se resuelve este conflicto que tiene más de dos meses de gestación porque fue anterior a octubre así que esa es la situación se encuentran reunidos alrededor de 100 trabajadores del municipio de Guaynayel en el corralón municipal hay que esperar en el transcurso del día cómo se desarrollan las actividades Muchas gracias Sebastián por la información y bueno, te esperamos en estudios para el desarrollo de algunas otras noticias Bien, hasta luego Y sumado a Sebastián, Laurita Lescano que no solamente hace móvil sino que en esta jornada nos está haciendo la producción de línea editorial nos acercó una información que tiene en realidad que tiene relevancia de último momento porque se encuentra prácticamente intransitable el acceso este a la altura del puente de Carrefour por tres choques en cadena información que vamos a estar ampliando en minutos con la comunicación con Luis Jofré del estado del tránsito justamente de las calles gracias por ver el video que está Barry